Del infinito yo vengo, soy árbol que fruto doy, canto de las aves, rama de la libertad. Soy un soñador sin tiempo, reflejo de la humildad, un llanto muy repentino, dolor por desigualdad. Soy amor hoy sin fronteras, amigo sin condición, no guardo nunca el rencor en mi canto de rebelión. Soy brisa suave en los vientos, futuro por recorrer, luz clara de mi horizonte brillando en mi atardecer. Soy río con aguamansas, enorme de corazón, yuyito del campo fértil, florido en cada estación. Sentimiento muy profundo, tesoro por descubrir, bracitas del monte viejo, cenizas por resurgir. Dios me dio la vida bella, mis padres la educación, el monte me dio el misterio, así de simple soy yo. Soy brisa suave en los vientos, futuro por recorrer, luz clara de mi horizonte brillando en mi atardecer.